55 ciudadanos de Napo, entre niños, jóvenes y adultos mayores, serán beneficiados con la entrega de audífonos o prótesis según el caso. Esto gracias al trabajo de profesionales de la salud del Hospital José María Velasco Ibarra de Tena. El objetivo es que a través de estas herramientas auditivas, mejore las condiciones de salud de los pacientes. Y estoy con mi hermano ayudándoles y gracias por todo lo que están dando el bendicio del Hospital José María Velasco Ibarra, por estos audífonos. Estas ayudas técnicas se llevan a cabo a través del Ministerio de Salud Pública. Según la planificación en los próximos días, se realizará la adaptación y en agosto se entregarán los audífonos y prótesis correspondientes. Esto beneficiará bastante a todos los pacientes que se les ha venido dando seguimiento mediante otorrino, que se han diagnosticado con hipoacusias y nos va a ayudar bastante a beneficiar la audición de cada uno de los pacientes que hemos tenido aquí en el Hospital José María Velasco Ibarra. Esta entrega es totalmente gratis. Es importante resaltar que estas ayudas técnicas en el mercado oscilan en un valor entre los 700 a 900 dólares. Un apoyo significativo para los pacientes beneficiarios. Con cámaras de Pedro Cerda, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.